Música 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 Pese ya a disfrutar y no pares de animar, pese ya a disfrutar y no pares de animar, pese ya a disfrutar y no pares de animar. Pese ya a disfrutar y no pares de animar, pese ya a disfrutar y no pares de animar, pese ya a disfrutar y no pares de animar. mucho a mi aire lo que yo vea que puedo coger. ¿Qué es lo más bonito que has cogido esta noche por esta cámara? Todas, todas son muy bonitas. ¿Todas las agrupaciones? ¿Te han gustado todas? Sí, sí. Lo que eres de la escuela diplomática, vamos, ministra de Asuntos Exteriores del Carnaval de Cádiz. No, pero ¿algún detalle que te haya llamado mucho la atención? Los pájaros, me ha gustado el disfraz mucho. ¿Te ha gustado mucho el disfraz de los pájaros? Bueno, pues venga, sigue trabajando que ya nos queda poco, ¿eh? Compañera que está en este momento actuando como operadora de cámara para el tango. Al tango nos vamos, al tango de este coro Tutilimundi, el coro de Cádiz. Cuando te vayas por acá y paseando un día por la mañana, me vuelo a la risa fresca de caracol a y me curar. Cuando te puse corriendo los niños para el colegio, y me vayas temblando paredes blancas y en la feca. Cuando te mojes las macetas de los balcones con agua clara, grito fresca y con simpatía los buenos días a la gente llana. Cuando sientas que tú es distinto, amigo mío, no has de dudar, que la dueña el barrio la viña, el barratizo y el barratizo y el barratizo. O león la barrio vital, o león la barrio viñero, o león la esa gente noble que lleva nombre de caletero. Esa gente que con sus manos tocan palmas por carnavales, son las mismas manos que aguantan los viejos besos de su hogar. Ese barrio lleno de fiestas y de cordillas de carnaval. Y lleno de cazapuertas que nunca paran de apuntarán. Ese barrio que se cansa de tanto cómplico y piroco, y aunque se ríe teniendo poco, tiene su orgullo y su dignidad. Ese barrio que está alto, es el abuso de la alegría, tan solo quiere vivir su vida. Viva el barrio la viña, viva la vieja, viva la palma, pero viva con sus vecinos, viviendo en casa como Dios manda. No se nos ha olvidado ni un solo rincón, ni un solo barrio de Cádiz. En este paso doble al coro Tutilimundi. Insistimos en que en realidad se llaman Titilimundi, pero no podían llamarse así para participar ante otra falla porque ya hubo una agrupación que hace unos años se llamó Titilimundi y le han cambiado una vocal. Bueno, vamos a escuchar enseguida el segundo de los tangos de este coro gaditano, que está siendo piropeado por el público. En este momento estoy observando aquí el patio de butaques y está otra vez absolutamente repleto. Segundo tango del coro Tutilimundi. ¡Suscríbete al canal! Naciste poca y graciosa porque naciste en la de Cádiz, los cielos y sol destino que te sale bien a pesar. Naciste perestinada, oreñita y gavitaña, naciste porque quisieron que tú nacieras mirando al mar. Fuiste reina chica y bonita en toda la fiesta de tus mayores, fuiste reina siempre bailando y embelezando las reuniones. Y llegando el mes de febrero tu cuerpo entero era para rabiar, con tu braje de piconera bailando un tango de carnaval. Y bailando de gavitaña, y bailando de piconera, vuelve siendo esa bella niña como campiña en primavera. Esa niña que embelezaba con su baile a su mayore, y cuando llegaba febrero echaba al duelo las emociones. Esa niña que ya no es niña que con el tiempo se hizo mujer. Vuelvo a Pagaditana de la cabeza hasta los pies, vuelvo a Pagaditana que desde niña lleva por dentro ese salero y ese gracero, porque su cuna lo hizo así. Agárrate de mi mano y lo vuelvo por esa calle que están en puerta los carnavales, y se mueran de envidia cuando lo vean los dos bailando. Con tu traje de piconera y yo a tu vera bailando un tango. Con tu traje de piconera y yo a tu vera bailando un tango. Ese tango que hemos escuchado, ese tango gaditano del coro Tutilimundi es un piropo en toda la regla a la mujer gaditana. Y después de este piropo ya sabe usted lo que viene, ¿no? ¿Se lo ha aprendido ya o no? ¿Qué tal el cafelito? ¿Cafelito caliente? Solo, bueno, con un poquito de azúcar sin leche, que ya nos queda poco. Escuchamos a este coro y a partir de ahí los nervios templaditos porque viene la decisión del jurado. Ea, el primer cuplé del coro Tutilimundi. Este año el correo de nuestra puerta de tierra llevará decoración muy corposa y muy moderna. Esta la roce de la tuerda, un rato de la tuerda, un rato de la tuerda, un rato de la tuerda. Y para la tuerda, un rato de la tuerda, un rato de la tuerda. Y para la tuerda, una verdad, hace falta fantasía, se hizo el fondo del mar. Yo soy la amiga en María, y por eso amar y canto. Y el rey un par de porcarma, cuando lo vea esta noche, me ganamos esto de un río de mi alma. Cantando, bailando, riendo, saltando, gozando, soñando que esto es carnaval. Bebiendo, pegando, llorando, pujando, pisando, tocando, que no vale nada. Atención a este coro que estamos escuchando y viendo a través de Canal Sur Televisión porque es uno de los favoritos, uno de los que dan las quinielas como favoritos. Está muy reñido el tema de los coros, ¿no? No quiero nombrar a algunos porque el resto se molestaría, pero quiero decirles, por favor, estoy hablando para la tele, que estos son de los que dicen las quinielas que son favoritos. Escuchemos su segundo cuple, Tutilimundi, coro de Cádiz. Pues no sé lo que decirte, no quiero nunca decirte, como dices no te entiendo, de verdad no te comprendo, no sé por qué dices eso, anda, déjate de cuento, otra vez con tu relato, a la serie y por tu marequita de lesparatrapos. Cantando, bailando, riendo, saltando, gozando, soñando que esto es carnaval. Bebiendo, pegando, llorando, pujando, pisando, tocando, que no vale nada. Tienen un espectáculo, el coro es un verdadero espectáculo, luego tiene un estribillo muy facilón, muy fácilmente recordable, por lo tanto, muy fácilmente tatareable. Y muy buena coreografía, también, es verdad. Bueno, pues hemos escuchado ya los dos tangos, los dos cuplets y ahora... ¿Los dos cuplets lo hemos escuchado? Yo ya he perdido la cuenta, francamente. Me parece que le falta un cuplet, pero no se lo puedo asegurar. Estamos en las 7 de la mañana, menos 28 minutos, escuchando la última agrupación que pasa por el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz. En la final del concurso de coros con parsas, chirigotas y cuartetos de 1992. Todo el teatro repleto, expectante, de ver cómo termina la actuación de este coro y sobre todo cómo puntúa luego el jurado y cómo se deciden los primeros premios tanto de las modalidades de coros como de comparsas, chirigotas y cuartetos. El personal está un poquillo revoltoso ya a esta hora de la noche. Bueno, algunos están durmiendo plácidamente en los brazos de morrofeo, pasando de todo lo que ocurre por aquí. Escuchamos de nuevo al coro Tutilimundi. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.